Encontramos una iglesia católica donde están rezando el Ave María. No sé cuántas veces lo habrán rezado, pero ya he escuchado tres o cuatro veces. Al parecer la religión predominante en Colombia es la religión católica. Sí, es la católica. Capilla Tercer Orden, Centro Religioso Armado Nacional. Sí, la iglesia católica es la predominante en Colombia.